Hola. Papus del Facebook, como habrán notado he estado desaparecido estos últimos días y es porque no tengo muchas ideas, pero gracias a Critico Malvinas, ahora puedo subir este video y espero que lo disfruten. Canadá, es una countrytuber de countryvalles que suele subir videos poniendo memes de burla, para decirles a algunos usuarios que se comportan de esa manera, o sea es Mateo por James 1.2. Muchas personas la han criticado por Country Malvinas, y aquí les mostraré resultados que encontré. Y aquí les mostraré resultados. Y la verdad es que me parece absurdo que la critiquen, no la defiendo, simplemente deben de dejarla y dejar que haga sus videos, Total solo quiere llamar la atención, la única razón por qué la odio, es por este video. Terío, ¿sabés qué? ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? ¿Vos que te crees? ¿A los que le sacan los impuestos qué hacen? ¿Que se hacen la paja, pelotudo? No, nos rompemos el orto laburando. ¿Para qué? Para pagarle a forros como vos, que creen que tienen privilegios, que no laburan un carajo, que lo mejor que podrían hacer es no hacer nada. Porque cuando hacen algo, lo destruyen todo. ¡Lloretes!